Bienvenidos a un capítulo más de Creciendo Juntos, nos encontramos aquí en la óptica Doctor Riveros dentro de nuestro centro comercial Boulevard y precisamente también nos acompaña el optómetra Luis Fernando Villalobos quien nos va a hablar un poco más de la marca, bienvenido Luis Fernando a un capítulo más de Creciendo Leslie muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de las redes sociales del centro comercial Boulevard Gracias Doctor, bueno quisiéramos saber ¿hace cuánto están en Boulevard? ¿por qué dirigieron también a Boulevard? Ya llevamos 6 años acá en este punto, en el centro comercial, los escogimos principalmente porque es uno de los centros comerciales más antiguos y de mayor tradición en Bogotá, nos llama mucho la atención de que hay mucha vivienda en el sector y es una población muy variable de personas mayores, de personas muy jóvenes también y eso nos gusta poder compartir con diferentes edades obviamente a nivel profesional hay diferentes patologías en un segmento y en otro pero nos gusta poder ayudarles en cualquiera de estas edades Perfecto, ¿cuáles han sido esos pros y esos contras de emprender dentro de un centro comercial? Inicialmente el pro que nadie nos conocía, nadie nos conocía no es fácil hacerse un nombre y empezar a generar confianza en las personas, confianza dentro del centro comercial y pues ha sido un trabajo constante de dar garantía, un respaldo, de manejar todo con profesionalismo para que las personas confíen en nosotros hoy gracias a Dios y a todos ustedes que nos ven contamos con un amplio clientela pacientes que nos siguen desde hace 6 años y regularmente vienen acá nosotros a buscarnos y más que pacientes y clientes se han vuelto incluso nuestros amigos constantes acá nos alegra que esos mensajes sean positivos y pues los invitamos a que se acerquen y de una vez contémosle a todos nuestros seguidores a quienes nos están viendo cuáles son los servicios y productos Bueno, nuestro principal producto es la consulta especializada de optometría todos nuestros pacientes saben que es una consulta muy buena es un costo también bajo de 50 mil pesos lo que siempre hemos buscado es dar opciones de beneficios en el tema de los lentes y las monturas lentes y monturas con alta tecnología con respaldo y garantía y lo que queremos es que obviamente los pacientes tengan los mejores productos al mejor precio posible entonces todos están cordialmente invitados y esperamos verlos pronto Ya hemos entendido que hacen un examen meticuloso alrededor del ojo, la córnea, retina entonces hablemos un poquito de ese examen Claro que sí Leslie Nuestro examen va más enfocado a detectar las patologías del globo ocular tanto las partes externas como internas hay algunas cosas que podemos manejar acá en el consultorio y otras que decidimos remitir con el oftalmólogo para evaluar si hay algún manejo posible aparte de esta consulta también nos preocupamos mucho por la salud integral de los pacientes por eso es muy importante evaluar en qué condiciones está la tensión arterial, la tensión ocular hacemos unas preguntas exhaustivas de qué medicamentos está tomando la persona incluso de qué comportamiento tienen en su dieta porque algunas cosas en su alimentación influyen drásticamente en la visión y esto nos permite obviamente hacer un trabajo interdisciplinario con demás profesiones Perfecto, muchas gracias doctor como bien saben Boulevard y por supuesto esta óptica se preocupa por la salud visual de ustedes y la invitación es para que se acerquen aquí al primer piso recordemos el número local a todos Es el local 135 en el primer piso Gracias doctor por estar en un capítulo de Creciendo Juntos y nos vemos con más sorpresas Gracias